Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos un acontecimiento importante, de gran calado a nivel comarcal, como es el acontecimiento del Año de los Tiros. Es como se conoce este suceso luctuoso que transciende la historia no solamente de Nerva, sino del resto de la cuenca minera. El Ayuntamiento de Nerva siempre ha sido un ayuntamiento comprometido con su historia y con todos los acontecimientos que se han ido produciendo a lo largo de nuestra transición como pueblo y también como comarca. Hoy, concretamente, vamos a proceder a la presentación del cartel, que da imagen, digamos, el escaparate de todos estos eventos que vamos a organizar, de este programa de actos. Y también se va a dar la lectura de un manifiesto y una declaración institucional, tanto por parte del alcalde como de la concejala de Cultura. Como digo, es un acontecimiento importante, entre otras cosas porque marca un antes y un después en la relación entre los pueblos y la propia actividad minera. El año de los tiros supone un punto de inflexión en la historia, como decía, y una marcha importante por parte de integrantes de todos los miembros de la cuenca minera, de todos los ayuntamientos, y también por parte de, digamos, de esos mineros y de esos campesinos que se habían afectado por el tema de los humos. Y no solamente se trata así de una reivindicación por parte de la agricultura, sino que, aparte, también supone que los mismos mineros reclamaban una serie de derechos para ellos que sabían que podían, en cierto modo, conseguir. Es decir, el tema de los humos se mantuvo durante más tiempo, pero evidentemente sí se llegó, digamos, a la consecución de un real decreto que estuvo en vigor durante un tiempo, a pesar de que después siguió funcionando el tema de los humos durante unos años, hasta que finalmente simplemente se suprimió, porque los procesos de producción, pues, ya no necesitaban que la separación del cobre del resto de la pirita se hiciera de esa manera. Es un acontecimiento para recordar, para ser muy tenido en cuenta, porque, como decía, es algo que marca un punto de inflexión en nuestra historia como comarca y como pueblo, y en el que se vieron implicadas muchísimas personas. Una marcha de casi 12.000 personas que se dieron cita en aquella plaza de la Constitución donde el regimiento de Pavía, pues, disparó fuego sobre la masa humana que había con la pérdida de muchas vidas y con muchas personas que terminaron heridas. No se trata en sí solamente de ese acto en sí violento, sino la siguiente represión y el miedo a que la compañía hiciera algo contra las familias que se vieran afectadas por este suceso ilustruoso, como decía. Ahora la alcaldesa va a dirigir unas palabras y, en cierto modo, daremos entrada ya a todo el programa de actividades del Ayuntamiento de Nerva, que también participa dentro del programa comarcal, que se ha puesto en marcha por todos los pueblos. Maricarmen presentará el cartel, ¿vale?, y después daremos paso a las autoridades. Buenas a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría disculpar a mi compañera, que quería también estar hoy aquí con nosotros. Y, bueno, pues, se nos propuso a la Escuela de Pintura hacer la imagen de este cartel del 135 aniversario de este fatídico 4 de febrero. Y quiero recalcar que hemos tenido muy poco tiempo, pero ha habido algunos alumnos que sí han querido implicarse. Desde aquí me gustaría darle las gracias por esa implicación, porque, como ya digo, ha sido muy poco tiempo el que hemos tenido. Y junto a mi compañera y a mí, pues, hemos realizado este cartel. En primer lugar, lo que nos gustaría resaltar y lo que creo que se ve es ese color rojizo, ese color de nuestra tierra, ese color de nuestra mína, que representa también esa sangre que se derramó ese día, en ese fatídico acontecimiento, ahí podemos ver como un cliché antiguo, ¿no?, que rememora esos tiempos atrás, donde hay interpretaciones de ese momento en forma de fotos que son necesarias recordarlas. Y, bueno, en eso común que tienen todas es ese elemento que es el principal que desencadena todo esto, que son las teleras. En alguna vemos como ese humo, como expulsa ese humo, esos gases que nubla todo ese ambiente y que nos recuerda a esos días de manta. También se ha querido personalizar, personificar distintas emociones y distintos sentimientos que se dieron a partir de este momento, como es la rabia, el miedo, el dolor, la derrota, la desolación. Se tuvo en cuenta y que se quería representar también que era una manifestación donde podemos observar algunos de los gritos y de los emblemas que se llevaron a cabo y en esa pancarta blanca se quiere hacer hincapié en ese carácter que tenía pacifista que llevaba a esa manifestación. Esa pancarta que queda abatida, que queda arrugada, que queda manchada de esa sangre que se derramó. Y detalles como, por ejemplo, en ese sombrero donde hay una huella de una bala que sangra hasta llegar a ahogar esa telera. En general lo que se ha querido es colocar como, en esas interpretaciones, hacerlas como fotografías y que es necesario verlas y que es necesario recordarlas para no olvidar, para no olvidar el hecho que nos acontece este día. Y nada más, eso insisto a darle las gracias a los alumnos que se han implicado y espero que gusten. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mañana cumplimos 135 años del high market español. Nosotros, internacionalmente, hemos adoptado celebrar el Día del Trabajo el 1 de mayo en conmemoración de un suceso que pasó unos años antes de 1888 en Estados Unidos. Por todo lo que se ha hablado y lo que se ha escrito ya de estos dos sucesos, yo tengo muy claro que el que sucedió aquí en la comarca minera fue muchísimo más luctuoso que aquel que hoy en día se toma como fecha para conmemorar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, en primer lugar, decir que es un día muy importante para esta comarca y que deberíamos de reivindicar con muchísima más fuerza aquellos sucesos, porque creo que el Día de los Derechos de los Trabajadores en este país debería ser el 4 de febrero. Bueno, aquella manifestación que hoy en día mucha gente debate, yo entiendo estérilmente que si fue una manifestación ecologista o si fue una manifestación laboral, creo que en el contexto actual sería una cosa y en el contexto internacional, en el contexto anterior era otra. Aquella fue una manifestación absolutamente para reivindicar los derechos laborales, entre ellos los de la salud laboral, porque la gente se asfixiaba trabajando y en los pueblos. Apoyada por los terratenientes de Zalamea la Real y de Higuera de la Sierra, suegro y yerno respectivamente, que veían como perdían posiciones ante la empresa inglesa que llegó a ser la que ponía y disponía en esta tierra, de todo. Por lo tanto, en aquella época está más que claro que no fue una manifestación ecologista porque ese sentimiento no existía. Pero hoy en día sí lo hubiera sido. Hoy en día probablemente hubiera tenido esos tintes. Y no está reñido que aquello fuera así y hoy hubiera sido otra cosa, aparte de reivindicar los derechos laborales. Y lo que me gustaría que todo el mundo recordara, el 135, el 136, el 137, que los conceptos de unión y fuerza siguen vigentes. Que aquello se consiguió uniendo a todos los trabajadores de la comarca. Que los conceptos de colectividad a la hora de reivindicar cosas están muy por encima de los individualismos. Y eso es muy importante. Y que ningún derecho de los trabajadores se ha conseguido nunca sin esfuerzo y sin lucha. Y en esta comarca hoy en día pues sigue habiendo no esos lastres, pero sí otros. Que siguen poniendo muy vigentes aquellos principios de igualdad, de solidaridad y de luchar por nuestra tierra. Por lo tanto, que sea homenaje este 135 aniversario a aquella gente que dieron el pistoletazo de salida a reivindicar la dignidad a esta tierra. Y, por último, me gustaría, antes de que Lola le diera el manifiesto institucional, decir una cosa. Vamos a animarnos todos mañana a ir a esa marcha festiva, también reivindicativa, de este día que hay preparada por todos los pueblos que participaron en aquella marcha y que se va a tener como punto de partida Nerva, Zalamea y El Campillo y como punto de llegada Río Tinto. Creo que es importante. La unión, como he dicho, hace la fuerza y la colectividad siempre va a estar por encima del individualismo. Vamos a animarnos y vamos mañana a dejarlo claro allí. Y vamos a dejar claro que el día 4 de febrero es el High Market español. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y en nombre del equipo de gobierno voy a leer la declaración institucional manifiesto. En 2023 se cumple el 135 aniversario de uno de los acontecimientos más trágicos de la cuenca minera que ha trascendido hasta nosotros en el tiempo bajo el nombre del año de los tiros. Sin duda alguna es una página de nuestra historia escrita con la sangre de todos aquellos que aparecieron en una justa reivindicación en el antiguo y sepultado pueblo de la mina en aquella plaza de la Constitución. Un hecho que trasciende de generación en generación, formando parte de la memoria colectiva entre los habitantes de una comarca luchadora y minera, dispuesta a defender sus intereses y la calidad de vida de sus familias y de sus seres queridos. La compra en 1873 de las minas de Río Tinto al Estado español por parte de una compañía inglesa supuso el aumento de las calcinaciones al aire libre conocidas en el argot popular como las teleras, por su semejanza esta pieza de pan. Un proceso por el que el cobre era separado del azufre y las escores minerales que provocaba una manta de humos perjudicial para la salud. La agricultura e incluso conllevaba en ocasiones la paralización de las actividades mineras y la pérdida de jornales ante la imposibilidad de desarrollar el trabajo por sus efectos nocivos y la escasez de visibilidad. Es precisamente en este contexto y con estas circunstancias cuando se gesta una gran reivindicación, abanderada por Massimiliano Tornet y la Liga Antihumos. Una marcha compuesta por unas 12.000 personas procedentes de todos los rincones de la comarca y en la que tomaban partido mineros, campesinos, mujeres y niños. Aquella gran manifestación fue disuelta a tiros por el regimiento de Pavía, que se encontraba a las puertas del ayuntamiento de la mina sembrando el terror y causando numerosas bajas entre los participantes, en cuya plaza encontraron la muerte en el acto o heridas de tal gravedad por las que finalmente perdieron la vida en sus propios hogares. Más allá de estos hechos, el miedo o la represión por parte de la compañía conllevó el silencio de muchas familias que llegaron a enterrar a sus miembros en la más estricta clandestinidad. El sacrificio de aquellos hombres y mujeres fue de tal trascendencia y calado que el hecho conllevó numerosas obscenciones de debate en las Cortes y la aprobación final de un real decreto el 29 de febrero de 1888 por el que se prohibía las calcinaciones al aire libre, aunque desgraciadamente no sería hasta años después cuando se suprimieron de manera definitiva. El esfuerzo y sangre derramada por aquellas personas no debe caer en el olvido, debe de formar parte por siempre de la historia de nuestra comarca y servir como modelo y ejemplo del carácter de aquellos hombres y mujeres que con su determinación sentaron las bases para una sociedad mejor. A tal fin, nuestro ayuntamiento ha tomado partido en un programa de actividades elaborados a nivel comarcal y desarrollado otros eventos en nuestra localidad con este firme propósito, que no es otro que evitar que el tiempo sepulte el eco de las reivindicaciones de aquellos hombres y mujeres que ni tan siquiera el estruendo de los tiros consiguieron acallar. Muchas gracias. 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 Gracias.